La gana es quien la goza, la caribeña. Quien la gana es quien la goza, la caribeña, la caribeña. Hola, muy buenas tardes. Le damos la bienvenida a todos nuestros televidentes. A Supergiros llega la K Millonaria de Colombia. Cada cinco minutos gana hasta 462 millones de pesos para que giros cuando hay Supergiros. Y a Colombia llegó Raspa y Listo, la manera más fácil de hacerte millonario. Son más de 237 mil millones de pesos en premios. Encuéntralo en todos los puntos Supergiros del país y cambia tu vida en un instante. Raspa y Listo, autoriza Col Juegos. Este es el sorteo 4907 de La Caribeña, autorizado por Edu Suerte en el Departamento del Atlántico. Presentamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Alex Gutiérrez de Edu Suerte en el Departamento del Atlántico y César Urrea del Concesionario de Apuestas Permanentes. Recordamos el número ganador de nuestra sorteo anterior, 9258. Juguemos la caribeña y muchísima suerte para todos. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por nuestros delegados. Ahora puedes acceder tu SOAT de manera fácil y rápida en la red de puntos Supergiros en el Departamento del Atlántico. Visita nuestros puntos de venta y no te quedes sin comprar tu SOAT. Aplica términos y condiciones, vigilado y controlado, minti. De esta manera vamos a conocer el número ganador en la tarde de hoy. Veamos nuestra primera balota. Es la número 7. En la segunda balota tenemos el número 5. Nuestra tercera balota es la número 3. En la cuarta y última balota, el número 6, 7536. 7536 es nuestro número ganador en esta tarde de martes 2 de agosto de 2022. Muchísimas felicitaciones a todos nuestros ganadores y saludamos de manera muy especial a las personas que siempre siguen el sorteo La Caribeña desde el municipio de Soledad en el Departamento del Atlántico. Ahora en la red de puntos Supergiros juega baloto y baloto revancha y conviértete en millonario válido para mayores de 18 años. Aplican términos y condiciones.